¿Cómo andás? Sabés que en Gearhaven y GH Systems conseguís lo mejor de lo mejor en instrumentos, equipos, etc. Y acá te muestro otra guitarra espectacular, mirá, la tengo acá arriba del sillón en un estuche hermoso y que encima ya te dice la marca, es una Fender, sí, este estuche, la verdad, está espectacular y te voy a mostrar qué guitarra es para que la saborees un rato, mirá, una Tom Morello impresionante, sí, impresionante Tom Morello, guitarrista de Audioslave, Rage Against the Machine, ¿conoces alguna otra banda en la que tocó? Me dejás un comentario en el video y me decís qué banda, qué te trae esto, bueno, obviamente tenés la parte donde vienen los accesorios y tenés palanca, manuales, llave, llave del estuche, las pavadas de siempre, tenés una franera que está bastante fashion y que ya que está la vamos a poner acá para que no moleste y bueno, mirá la guitarra, mirá lo que es esto, la verdad, mirá, atrás clavija Fender con traba, un espectáculo, sí, buenísima, buenísima, puente Floyd Rose Original, sí, flotante muy fanático, soy de estos puentes, la verdad, un espectáculo, vas a tener volumen, dos potes de tono switch de cinco posiciones y acá tenés un kill switch, sí, así que espectacular tener el kill switch incluido en esta guitarra, no tengo mucho más para decirte, la verdad, es un espectáculo, pesa, sí, parece el peso de una Les Paul, así que es increíble así que la guitarra un espectáculo y tenés, vamos a ver si se quiere quedar acá, se queda, se queda, vamos a ponerla acá mejor así te muestro lo demás que viene, tenés, bueno, papeles, tenés instrucciones, instrucciones de qué, de cómo poner esta calcomanía yo no se la pondría, pero bueno, la de Tom Morello la tiene, así que esto viene con instrucciones para que te quede puesta en la parte de acá con la forma de la guitarra, si lo llegás a ver, tiene la forma de la guitarra lo ponés y te queda lindo, acá ves cómo queda puesto, te quedé un golazo así que ya sabés, si querés lo mejor en instrumentos musicales audio pro dónde lo vas a conseguir, en Gearhaven y GH Systems, nos vemos pronto en más videos